Cristo dejó fundada en el Nuevo Testamento una Iglesia pura bajo principios de amor, abnegación y justicia, en obediencia a la ley de Dios por amor a Él y al prójimo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Durante casi un siglo, la Iglesia de Dios, formada por los discípulos de Jesús y muchos otros hermanos en la fe, se mantuvo fiel a sus principios. De ella, Cristo mismo declara Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido persecución y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Entre el año 64 y 68 d.C., el emperador romano Nerón infringió una de las más sangrientas y despiadadas persecuciones contra la Iglesia de Dios, culpándola a ella de los incendios de la capital del imperio. Otro emperador que se recuerda por su crueldad contra los cristianos fue Domiciano entre los años 81 y 96 d.C. En estas persecuciones murieron casi todos los discípulos, y otros, como Pablo, que se levantaron poco tiempo después de la muerte de Esteban en el año 34, también fueron víctimas por la predicación del verdadero Evangelio. La persecución de Diocleciano, profetizada en Apocalipsis 3.10, fue la más grave. No temas nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entre el año 303 y 313 d.C., este emperador romano quiso reformar el imperio en todos los aspectos, y una parte muy esencial de su política fue reforzar el culto imperial. Ciudades enteras cristianas fueron arrasadas. Fue tan larga esta persecución que fue llamada la Era de los Márdires. Sin embargo, en el año 313 d.C., la persecución a cristianos cesó. Bajo una jugada maestra del imperio romano, y a través del emperador Constantino I, fue firmado el Edicto de Milán. Después de casi 300 años de persecuciones implacables e intermitentes por parte de Roma, pero a la vez ineficaces, ya que el incremento del número de cristianos entre los siglos I al III, que habría pasado de aproximadamente 40.000 cristianos, lo que sería el 0,07% de la población del imperio en el año 150, a casi 6.300.000, un 11% en el año 300, el emperador romano firmó el Edicto de Milán, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra los cristianos. Este edicto, no como muchos piensan, no fue la causa del triunfo del cristianismo por el cese de la persecución, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el imperio romano. Progresivamente, las prácticas paganas romanas se fueron introduciendo dentro del cristianismo. Una de ellas, Sol Invictus, que había sido un culto religioso romano hacia la divinidad solar, iniciada en el imperio romano tardío, fue decretado como Día de Reposo Romano, 10 solis, el 7 de marzo del año 321. De este modo, el venerable Día del Sol Romano pasó a convertirse en el Día del Señor, en domingo, de manera oficial. A la vez, el culto de la adoración solar, camuflado bajo un pseudo cristianismo, pasó a formar parte de casi toda la totalidad del cristianismo. Otro punto a destacar es que el culto babilónico a la diosa Semiramis y a su hijo Tamuz, tras la dispersión de las gentes al confundir Dios las lenguas en la torre de Babel, llegó a establecerse en Roma, bajo la adoración a la diosa Venus y a su hijo Júpiter. Y esto se trasladó a un cristianismo que estaba ya caminando hacia la apostasía. Más de dos siglos antes, Pablo había escrito Nadie se engaña en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta apostasía de la que Pablo hablaba estaba floreciendo. Con la incorporación de Constantino al cristianismo, la norma moral se fue rebajando. Se aceptaban en la iglesia a paganos no convertidos, y en numerosos casos se le permitía mantener muchos de sus ritos y costumbres paganos. En ocasiones se permitía que estas prácticas paganas fueran revestidas de un falso cristianismo, a fin de atraer a los idólatras romanos al culto cristiano. De este modo, el paganismo romano se fue mezclando con el cristianismo, y este fue perdiendo su esencia. El culto a la diosa madre Venus entró también dentro de la iglesia, y para que fuera acepto a los ojos de un cristianismo en apostasía, fue necesario buscar la figura de alguien que pudiera sustituir a Venus. María, la madre de Jesús, fue la mujer designada. De este modo, el paganismo pudo seguir con su devoción, veneración y adoración a Venus, bajo el nombre de María. Esto le daba al culto idólatra de los paganos la apariencia de cristianismo, y de esta forma, paganos y cristianos podían estar satisfechos e incorporarse así a la nueva iglesia romana. Ahora bien, ¿cómo fue la transición de Babilonia a Roma? ¿Cómo Roma pagana se introdujo dentro del cristianismo, dando a luz a la iglesia católica apostólica romana? No te pierdas nuestro siguiente episodio. Babilonia a Roma